El sector hotelero de Hermosillo concluyó el periodo vacacional de Semana Santa con una ocupación del 33%. Francisco García Caram, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, dijo que es un resultado positivo comparado con el 2020, donde el registro fue de apenas un 11%, considerando además la situación de pandemia que prevalece. Sin embargo, detalló que al observar los años 2019 y 2018, aún se quedan cortos ya que los registros en esos años alcanzaron casi el 50% en las ocupaciones. Pues nos damos cuenta de que si bien nos hemos ido recuperando, todavía no alcanzamos los números que teníamos previos a la pandemia. Definitivamente es una mejora dentro de las posibilidades y es una tendencia también, es decir, poco a poco se ha venido viendo este aumento lento pero constante. En el caso de Bahía de Quino mencionó que los paseantes hacia este lugar en su mayoría fueron turistas locales, en esta ocasión muy pocos, casi nada de visitantes nacionales o extranjeros y el ambiente se dio más bien de descanso en casas, lugares y hoteles previamente reservados, viviéndose una mayor actividad en la ciudad de Hermosillo, donde se notó más movimiento en puntos de recreo y consumo en restaurantes. Creo que en su gran gran mayoría fue gente de aquí de Hermosillo la que estuvo yendo a Bahía de Quino, sobre todo aquellos que tuvieron la posibilidad de tener las pruebas y todos los controles que se pidieron en tiempo y forma. El consumo creo que fue en su totalidad local. Ok, perfecto. Y también en la ciudad se notó más movimiento. Sí, se notó más movimiento. Aquí en la ciudad se notó mucho más el consumo en restaurantes, donde sí hubo una influencia importante. En Bahía de Quino el movimiento de consumos tanto de prestadores de servicios como de restaurantes fue mucho, mucho menor. Agregó que al volver todo a su normalidad el pasado lunes, la plaza se mantiene sostenida por la ocupación hotelera que demandan los distintos sectores económicos, pues son los que dinamizan la actividad del sector al momento. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.